La noche ya se están oscureciendo Las almas se preparan este día a regresar Se alistan los caminos de regreso al cementerio Con velas veladoras en pazuchil y copal Pero esta noche es fiesta, la fiesta del alpeñique Se ven las calaveras de azúcar en el portal Ofrendas por doquier con escala y pan de muerto Que salgan los difuntos, que se tome la ciudad Carriñando, de mi clan regresarán Carriñando, ellos volverán Carriñando, por las calles andarán Carriñando, ahora somos más Salgamos esta noche cobijados por la luna El charro, el cortesano, la novia y el caporal Una alegre rondalla que le canta una llorona Que hoy encuentra a sus hijos al pie de la catedral Carriñando, cicatrinas, por las calles caminando Con gracia y elegancia por los arcos del portal Por ahí cuentan las lenguas que entre los que hemos salido Revueltos hay cicatrinas, cicatrinas de verdad Carriñando, de mi clan regresarán Carriñando, ellos volverán Carriñando, por las calles andarán Carriñando, ahora somos más Carriñando, de mi clan regresarán Carriñando, ellos volverán Carriñando, por las calles andarán Carriñando, ahora somos más Carriñando, ahora somos más Carriñando, ahora somos más Carriñando, ahora somos más